Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el maestro Jorge Lara, un conocedor de los asuntos de seguridad y de la relación entre México y Estados Unidos. Maestro, se han documentado decenas de ofensas del primero candidato y luego presidente Donald Trump a México, a los migrantes, en general, pues al Estado mexicano. Y hoy parece que todo eso se olvidó. ¿Qué está pasando ahí? Pues se toca uno de los aspectos, quizá el aspecto que ha generado más críticas del discurso del presidente López Obrador. Insisto, entendiendo la diplomacia como una actividad que debe generar buena relación, preferir las coincidencias por sobre las discrepancias, me parece que en el discurso de López Obrador eso fue el tono correcto, pero en donde hay consenso de observadores es en, digamos, el elogio justo del elogio inmerecido y del elogio desproporcionado que hace López Obrador a su anfitrión cuando dice que el presidente Trump respeta y considera a los mexicanos, lo cual sabemos que no es no es cierto. Sabemos que eso es algo que no corresponde con la realidad. Aquí se faltó a la verdad y la diplomacia de ninguna manera supone faltar a la verdad. Sí, entonces me parece que esta parte pues sí va a generar una circunstancia de, pues de un agravio del propio presidente a los mexicanos que todavía nos sentimos, yo por lo menos en lo personal, Ricardo, siempre que mucha gente, pues todavía nos sentimos agraviados por esos señalamientos injustos, groseros que hizo Trump y que ha hecho Trump a lo largo de los años y que no se pueden borrar por una simple mención politiquera del presidente de México. ¿Qué pasa con el tema, maestro Lara, de la inteligencia, el intercambio de información, la persecución contra las grandes bandas criminales? Parece que ya ese tema no le importa absolutamente a nadie. El gobierno de México pues ha dado muestras de que tampoco le importa. ¿Qué hay en ese tema? Pues sí, tienes razón, Ricardo. Leyendo y releyendo los discursos, tal parece que se está hablando de dos países que no tienen problemas tan graves, ¿verdad? Me parece que ameritaba una o dos referencias, por mínimas que fuesen, para integrarlas al discurso de ambas partes. Digo, el tema de la liberación de Ovidio es un tema de la agenda binacional. El tema del congelamiento de las cuentas del cártel Jalisco es un tema de la agenda binacional. Y los soslayaron, sí me parece, de una manera bastante artificiosa. Entonces, yo insisto, hago votos porque los equipos de segundo nivel hagan este esfuerzo. Pero déjame decirte por experiencia propia que los equipos de segundo nivel siempre van a seguir la orientación del líder. Y si el líder no hace un énfasis en los pronunciamientos sobre estos temas, los asuntos y las agendas tienden a desplomarse, ¿no? Y yo creo que, pues, sí ameritaba también alguna mención. No estoy diciendo profusión de conceptos, sino menciones de los tópicos pendientes, arduos y complejos. Tal parecería que somos dos países que no tenemos problemas si uno lee estos discursos. Ahora, ¿qué pasa con esto que algunos llamaron el regalo de la visita, que es la detención de César Duarte, casualmente detención allá en Estados Unidos? Pues, mira, la justicia siempre viene atada con temas o temas de la política. Recordamos que en la víspera de la asunción de Trump se entregó al gobierno de Estados Unidos al Chapo Guzmán, ¿no? Ahora viene esto que, en realidad, y para ser justos, como también se ha reconocido por parte de los analistas, pues fue una gestión de parte del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y que, bueno, correspondía a las autoridades de los Estados Unidos el hacer el último tramo para la detención y la extradición. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, que, pues, esta detención y también la extradición del exdirector de Pemex, que van vinculadas, al fin y al cabo, con esto que el gobierno de México ha insistido en la lucha contra la corrupción? ¿Realmente es una lucha en serio o estamos viendo, de nueva cuenta, artificios para tratar de llamar la atención por otro lado? Bueno, pues, sí lo estamos verificando y el propio presidente López Obrador, desde las conferencias matinas, no ha tenido empacho en mezclar el tema político y con el tema de justicia. El propio presidente se ha ostentado muchas veces como el jefe del Ministerio Público, lo cual es totalmente inconsecuente, porque ya la Fiscalía es autónoma, y tenemos que ser muy observadores de que se sigan las reglas del debido proceso y de que no haya esta contaminación de temas políticos con temas judiciales. Aquí es un reto que tiene el Poder Judicial de nuestro país de dar todas las garantías a los procesados y también de que las víctimas, por supuesto, hagan valer con toda sonoridad sus planteamientos. El nivel de violencia, maestro Lara, que estamos viendo en México, los números siguen subiendo, el número de víctimas mortales, cada vez más estas ejecuciones que dijo el presidente que ya no iban a existir. Parece incontenible, ¿realmente habrá un cambio de estrategia o nos tendremos que acostumbrar a estos niveles de violencia y crimen, maestro? Pues, por lo que se ha hecho, por lo que se ha dicho y por lo que se ha anunciado, al parecer vamos a seguir en la misma tesitura de una amnistía soterrada a los cabecillas de algunos grupos criminales, porque también es cierto que otros grupos criminales, como también se advierte y lo han visto los analistas, ahorita hay grupos criminales que son favorecidos con trato suave y hay grupos criminales a los cuales sí se les está generando una presión. Esto, por supuesto, que implica desequilibrios y que puede generar y es objeto de o puede generar violencia. Entonces, se sigue criticando la falta de una estrategia integral que pueda incluir todos los conceptos necesarios para sobrellevar y sobre todo remontar los escenarios de violencia en pandemia y sobre todo ver qué va a pasar en la post-pandemia. También es otro tema que pasó desapercibido en los discursos de los presidentes, que tal parece que no hay pandemia. Ahora, por último, ¿qué pasa con la Guardia Nacional? Maestro, cumplió un año de estar en activo y parece que no existe solamente quizá para detener migrantes. ¿Un fracaso? Es otro fracaso, como se dijo desde un principio. La vía de solución es no inventar el hilo negro. La vía de solución desde el punto de vista institucional al tema de seguridad es el fortalecimiento de las policías civiles, municipales, estatales y desde luego federal. Aquí se crea un cuerpo híbrido, mixto de naturaleza federal con componente castrense que como ya se ha señalado se ha priorizado el tema migratorio y quizá por eso es digamos tanta cercanía con el presidente Trump, pero el tema de seguridad institucionalmente, de fortalecimiento de policías es la agenda más urgente que se debe de abordar y que por supuesto pasa por la cuestión presupuestaria que ahí hablaríamos de otra enorme crisis porque el gobierno sigue, como ya lo dijo Carlos Urzúa, el exsecretario de Hacienda, sigue sin generar recursos fiscales. Muy bien, maestro, se nos terminó el tiempo. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo Ricardo. Gracias. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.